Don Alfonso es buen amigo, con mi verso yo hago al arte Por eso ya estoy contigo, hoy que todavía no es tarde Y también felicito a Digno, por querer mucho a su padre Kilómetros recorridos, y de carrera otro tanto Va a saludar a mi amigo, que hoy con gusto yo le canto Por estos años cumplidos, en este día de sus saldos Ocho hijos Dios les amaban, que son una bendición Es un hermoso regalo, que les ha dado mi Dios Doña Clara y Don Alfonso Sean muy felices los dos El amor es muy bonito, y más cuando es compartido